Definitivamente para poder acopiar toda esta ayuda, porque todo el país se está uniendo y estos son los momentos que nos llenan el corazón de mucha alegría, Luciana. Una reacción inmediata e impresionante de todo el territorio nacional. Nos ha llegado ayuda desde los últimos rincones de este país y esa ayuda ya se ha ido canalizando y entregando. Vamos a mostrar estos momentos que para nosotros nos lembran el alma. La familia Alemania se une a la causa. Sigamos ayudando y sigamos aportando a toda la chiquita niña lo que se está incendiando. Con el cariño de esta unidad educativa, ahora nos vamos con la ayuda. Ya seguimos en campaña, porque se nos quema el alma y la red Bolivisión también está presente en la ciudad de Oruco. Por eso que nos estamos uniendo a tan noble campaña, se nos quema el alma. ¿Por qué? Porque queremos darle una mano a nuestra madre tierra. Al ritmo de la música comienza la colección de kits para llevar todo esto a los incendios forestales y ayudar a bomberos voluntarios y animales. Quiero agradecer mucho a la ciudad de La Paz, porque realmente es un espíritu muy solidario. Vamos a ir a Riberalta y Cobija. Ya estamos terminando de embalar, allá están haciendo todo lo que son de bomberos, los colchones, ya casi estamos terminando. Bueno, ya hemos empacado creo como 200 y estamos empacando fideos, arroz. Se nos quema el alma y Bolivisión está en acción. Como yo les deseo a mis compañeros, granito de arena siempre aporta y bueno, sumamos más y esperamos que lleguemos al objetivo. Alguito siquiera, de lo que no tenemos igual, de donde no sale igual hay que dar. Y saliendo del set, con toda la ayuda donada, todo esto suma a la campaña Se nos quema el alma, momento de trasladarla al punto de acopio. Que vamos a donar mi dinero para comprar estas cosas que tenemos aquí, para donarles a los animalitos, a los bomberos, para apoyo. La familia folclorista se une a la campaña Se nos quema el alma de Bolivisión. Comadita, estamos aceptando el seto, en la cual nuestros hermanos y hermanas bolivianas allá en el oriente. Bendito que seas parte del superclásico nacional y de la campaña en beneficio de los damnificados por los incendios en la Amazonía y por los héroes que están sofocando el fuego. Se nos quema el alma, pero juntos podemos actuar. Nuestra campaña Se nos quema el alma llegó a la ciudad del alto y en este caso trabajamos junto al club Always Ready. En pro de ayudar a todos los bomberos, a toda la gente que está ahí voluntariamente trabajando. Nos preocupa la situación que está atravesando nuestro país. Es un poquito, pero realmente lo hemos hecho de todo corazón. El establecimiento educativo de Loyola, Fe y Alegría B se sumaron a la campaña de Bolivisión. Y por supuesto que la campaña Se nos quema el alma sigue dando sus frutos. Hoy estamos realizando la entrega de una donación de bananos para los bomberos que se encuentran combatiendo los incendios. Que ya lo hacen muy bien, ayudan a mucha gente y animales, sigan adelante y que los animalitos se recuperen pronto. Gracias a la motivación, a la gran campaña que ha lanzado Bolivisión. Es un pequeño gesto, pero lo hacemos con mucho amor y con tanta esperanza de que podamos ayudar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!